Música Nos encontramos en Francia, más precisamente en Marsella, una ciudad con mucho encanto y llena de historias. Música Marsella es la ciudad más antigua de Francia, además de la segunda en importancia después de París. Música Su puerto es conocido desde hace más de 2600 años y su nombre llegó a inspirar el del himno nacional de este país. Desde sus orígenes griegos, su puerto viejo ha sido testigo de innumerables sucesos históricos. En él han desembarcado desde místicos personajes hasta reliquias y costumbres que se mezclaron con las lugareñas y perduraron hasta el día de hoy. Tal es el caso de El Tarot. Música Una obra sagrada con una simbología y un lenguaje tan misterioso como su incierto origen. Nadie sabe quién creó El Tarot, ni dónde, ni cómo. Nadie sabe lo que la palabra Tarot significa ni a qué idioma pertenece. Para algunos es un juego, para otros el lenguaje oculto de un mundo multidimensional. El Tarot está compuesto por 78 cartas, de las cuales se dividen en 22 arcanos mayores y 56 menores. Tampoco se sabe si fue así desde el origen, o si es el resultado de una lenta evolución que habría comenzado con la creación de un juego árabe llamado Naive, y al cual se le agregaron, durante el transcurso de los años, los arcanos mayores y los caprichosamente llamados triunfos. Si quisiéramos imaginar el origen del Tarot, tendríamos que hacer un viaje en el tiempo, hacia el año 1337. En los estatutos de la abadía de San Víctor de Marsella, se prohibía a los religiosos los juegos de cartas. Hay que tener en cuenta que en el año 1000, en el sur de Francia y en España, podía verse en sana paz, Erigidas muy cerca una de otra, una iglesia, una sinagoga y una mezquita. Las tres religiones se respetaban, y los sabios de cada una de ellas no dudaban en discutir y enriquecerse del contacto con miembros de las otras. En determinados arcanos, si observamos la simbología, es evidente la influencia de los cristianos, de los hebreos y de los musulmanes. Posiblemente, un grupo formado por sabios de las tres creencias, previniendo una decadencia de sus religiones, que por una sed de poder, inevitablemente conduciría al odio entre sectas y al olvido de la tradición sagrada. Se confabularon para depositar ese conocimiento en un humilde juego de cartas, lo que equivale a preservarlo y ocultarlo, para que atravesara las oscuridades de la historia, hasta llegar a un lejano futuro, donde seres con un nivel de conciencia elevado, descifrarían su maravilloso mensaje. Gracias. 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 Gracias.